Gracias, Presidenta. Debemos profundizar en el acuerdo y compromiso político y ciudadano para caminar hacia espacios de vida en común libres de violencia machista. Esto debe estar presente de manera prioritaria y permanente en la agenda política de cualquier institución, incluida, por supuesto, este Parlamento, aunque no sé si esta imagen es reflejo de ello o de que somos realmente conscientes de ello. No son actos aislados o excepcionales, es un problema político de primer orden. La violencia machista es una expresión del sistema patriarcal, su consecuencia o representación más grave. Pero esa violencia, que por supuesto es también ideológica y verbal, está incrustada en el orden social vigente, es decir, es estructural. Todo un sistema apoya, protege, sostiene y posibilita este tipo de violencia. Es evidente que es un medio poderoso para mantener las relaciones de poder entre hombres y mujeres, así que me gustaría poner el foco en la necesidad de una transformación social basada en relaciones igualitarias en todos los ámbitos de la vida. Es algo absolutamente urgente. Gracias. 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 Mrs. Clune, por un minuto, por favor. Gracias, Madam President. Commissioner, I welcome the proposal that we would have a year of violence, to acknowledge the violence against women. I also welcome, I think it's your strategy, your equality between men and women, to include a chapter on gender violence. I think that would be very important. We've all spoken here.